Entre las avenidas, las calles peligrosas Está el talento perdido bajo una grosa Su mirada perdida tras una frosa Estímate las flores y vida más veneno Yo soy de puerto llano, lo siento por mis venas Y viento de un minero muerto en una cantera En las aceras el sudor de los que no están Sin regalarles nada construyeron mi ciudad Yo soy de puerto llano, lo siento por mis venas Y viento de un minero muerto en una cantera En las aceras el sudor de los que no están Sin regalarles nada construyeron mi ciudad El rey Midas, capaz de convertir en oro y tiene estatua de piedra en recordatorio Tengo cuadernos enteros que son grimorios, el infierno y el cielo mi velatorio Yo me curti en el Carmen y el barrio de las Icientas, me estanza a siete, la casa de mi abuela Desde que falta yo cargo con las ojeras y vuelco ríos de tinta pa' calmar eso que me quema Aunque partiera mi cara no cambiaba de acera, aunque mis formas salieran por preteneras Los falsos huyen porque saben lo que les espera, los verdaderos me tienen pa' cuando quieran En mi cabeza una orogenia varisca, volcán de ideas que más quisieran letristas Di de comer de manera altruista y me pagaron con veneno verbal lleno de mentiras Intentan silenciarme, me tratan con inquina, no pueden superarme, yo juego en otra liga Comparto mi religión como un druida, tratando de poner este punto en lo más arriba Estoy aquí en mi lugar, no quiero más, orgulloso de la tierra que me dio un hogar Agua que corre en sus arterias de hierro, hoy brindo porque levantemos el puño para luchar Yo soy de Puerto Llano, lo siento por mis venas, viviendo de un minero muerto en una cantera En las aceras el sudor de los que no están, sin regalarles nada construyeron mi ciudad Yo soy de Puerto Llano, lo siento por mis venas, viviendo de un minero muerto en una cantera En las aceras el sudor de los que no están, sin regalarles nada construyeron mi ciudad No, 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 no Gracias por ver el video.